Milán es la capital de la moda. En esta ciudad del viejo continente se concentran más tendencias que en ningún otro lugar del mundo. Aquí los grandes diseñadores tienen sus cuarteles y sus pasarelas son las más esperadas en toda Europa. En este lugar, un poblano hará historia. Se llama Marco Antonio Moreno, es diseñador gráfico y fusiona sus técnicas con el oficio de la joyería. Es una gran oportunidad. La verdad es que desde que entramos al concurso, nunca me imaginé para empezar que me seleccionaran, luego quedar finalista. Para mí es importante porque sepan que en Puebla se sigue haciendo plata. Originalmente, Puebla es una ciudad de paso y se reconocía en los años 20, 40 como una ciudad de plata. Marco Antonio fue seleccionado entre más de mil diseñadores mexicanos. Se convirtió en uno de los cuatro joyeros que viajarán al viejo continente. Amor Infinito es la colección que representará a México y sobre todo a Puebla en la semana de la moda en Milán del 19 al 27 de septiembre. Es una colección inspirada en Frida Kahlo. Son cinco piezas que reflejan el sufrimiento y vida de la pintora mexicana. Las piezas son una verdadera obra de arte y dan muestra del talento poblano, pero también buscan rescatar la esencia de México. Diseñar piezas diferentes es como nuestra nueva forma, lo que intentamos hacer y la proyección que queremos que vean. La corona es un tocado que está compuesto por cuatro calaveras que tienen un tocado de guirnaldas, unas flores muy características mexicanas. Que bueno, como se ve, es una gran placa en plata que nos asemeja mucho a la prisión que ella vivió. También tenemos un collar pin hacia el centro, que bueno, nos refleja como la muerte que vivía constantemente Frida Kahlo de un lado y del otro lado un granate que nos representa la sangre. En sus redes sociales este joven poblano lanzó una campaña para recaudar fondos que le permitan cumplir su sueño. A través de su cuenta de Facebook Amor Platería, usted puede conocer más sobre cómo apoyarlo. Nosotros en Facebook abrimos un apartado que es Donadora. Donadora lo que busca es que la gente que está inspirada precisamente también en apoyar el diseño mexicano pueda colaborar con, desde 50 pesos, lo que ellos gusten. Esta colaboración puede realizarse a través de línea. Ellos pueden depositar directamente de su tarjeta de débito o crédito. Pueden ser donaciones desde 200 pesos. ¿Qué pasa? Todas las donaciones se agradecen a través de un trabajo de Amor Platería y mío, ¿no? Entonces, de 200 pesos les puedo arreglar cualquier pieza que tengan. El de la abuelita que se les donó y ya no sirve, pues se los arreglamos, ¿no? Por 500 pesos les regalamos una pieza de Amor Platería. No cabe duda que en Puebla sobre el talento. Y muy pronto, Marco Antonio llegará al otro lado del mundo para poner en alto el nombre de nuestro estado. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.